La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días Y no sé, es la primera vez que creo que el Pablito dirige algo tan importante, normal, que a veces salgan las cosas mal. Él dice, listos, regresamos a ver con el mensaje de los Johnny. Y él se acerca y nos dice, todo desde el inicio. Sin embargo, hubo una evolución grande, como... no sé si fue una evolución enmascarada, porque... no sé si se sentía realmente bien. No me ves la sonrisa ahorita, pero estoy riendo. Confirmo, loco, confirmo yo. Pero a pesar de todo, mostró buena cara, entonces la evolución en estado de ánimo sí fue... No fue una evolución. Fue... Fue más como un sube y baja. La mayoría del crew no ha leído el guión, así que no tienen idea de qué se trata. Los actores sí, obviamente, ellos están claros y es un punto bueno de todo esto. Y las cabezas, obviamente, AD, fotos, sonido, bueno, sonido no estoy seguro. Pero la mayoría de cabezas sí, tenemos clara la película. Pero el resto del crew, me queda la duda. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Presionado. Presionado porque la gente no llegó como debía llegar. Y estamos con un crew improvisado. Y no veo la agilidad que veía en los otros niños. Ansioso estoy. ¿Quieres que vas a vivir? Tengo fe en mí. Si eso te dice todo. Pero tenemos que ser ganas de capitalizar en el fondo. ¿No era 50, sí? Pero... O sea... Ya, pues eres del DF, diles ahorita de una que cambien en la óptica. Sí, ya les dije. Ya, pues, ahí hay... ¿Qué pasa, papá? No, el de usted, amigo. O sea... Ya, perfecto. No, gracias, amigo. O sea... Te veo cansado, agotado... No debería, Pablo. No, ojá, no estoy tan cansado. Lo que sí estoy un poquito decepcionado. ¿De todo tu equipo? No de todo. De algunas cabezas, que ya saben. Ellos saben quiénes son. Yo también. La responsabilidad también estaba en mí. Y... Creo que es cuando tus crisis afloran y tus dudas sobre ti mismo y tu trabajo también se vuelven más fuertes. No sé, como que al principio sentí que no había una claridad con los personajes. El hecho de que le digan todos los visionamientos de que no va a funcionar también es... duro. Son cosas que pude haber en ese momento solucionado. No, no lo hice. No, no lo hice. No, no lo hice. No, 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 no. El problema fui yo. Que no tenían... un director sólido que les pueda decir ok, haz esto porque esto necesito. Había ciertas ocasiones, ciertas escenas, ciertos días en los que sí estaba la película clara aquí en mi cabeza y podía darles esa guía. Pero hubo muchas veces en los que simplemente yo tampoco tenía muy claro cómo es lo que tenía que hacer el personaje, qué es lo que tenía que hacer. y trataba de apoyarme un poco en ellos pero al no tener ni ellos clara la idea ni yo tampoco se bajaba mucho la calidad del trabajo. Entonces creo que es más responsabilidad mía más que de los doctores. O sea, recae sobre mí y bueno, los doctores dependen mucho de cuánto propongan para poder hacer crecer y levantar el trabajo, la verdad. Eso no sé. Quiero principalmente decirte que no seas tan dura contigo misma porque el trabajo no es 100% solo responsabilidad tuya. No sé, te merecías un director mejor. Y agradecerte de mi parte, Amy, porque trabajar contigo es una experiencia increíble, la verdad. Ya, podemos un lado como extremar ese... para que sea como... como que están haciendo un plano de los pies y van subiendo y van hasta el otro. ¡Vaya, mamá! Sí, sí le sentí. De hecho, algo me dijo. Sí le pregunté hoy ¿Cómo te sientes? Y él sí me dijo chuta ahí un poco más o menos y tal. Sí le vi un poco bajo. ¿Y sientes que nadie más quiere filmar lo mismo que tú? Es de esa impotencia de... rayos. Nadie entendió la idea. ¿Pues estás contento contigo? Sí. ¿Puedo ponerlo en producción? Sí. Sí, sí. Con ese tipo de cosas, ¿no? Pero esa es la temática de... de todo el rodaje. Ya... me he hecho el dolor. Ya me he aguantado. ¿Qué puedo hacer? Y yo esperaba algo diferente. Pero bueno, así se dieron las cosas. ¿Estás contento con eso? ¿Contento, contento? No. Pero satisfecho, sí. Porque por trabajo no faltó. Se trabajó con lo que se tuvo. Y eso es lo importante. Y con lo que no se tuvo, también. Apoyo de los compañeros. Del México. Soporte moral. Apoyo emocional. Me di cuenta que estabas a punto de rendirte, la verdad, en cierto punto. Sí, 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 sí. Hubo unos ratos que me quebraba, ya decía, parece que eso no va a salir. Pero eso estaba aquí. Porque el trabajo que estábamos haciendo no reflejaba eso. Estaba saliendo. Pero acá... Acá me... me afectó, la verdad. Acá 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 me afectó, la verdad. Gracias.